Gracias, buenos días a todos. Comenzaría por preguntar o por comentar que otra cosa podríamos hacer mejor para estar con Enrique Huls, que compartir aquí por un momento sus búsquedas, sus emociones, su entendimiento, su pasión por ir despejando ese universo de significados que puede haber particularmente en las viejas y eternas palabras de lo que fue el mundo de la filosofía griega. Notable y excepcional vocación de Enrique Huls, la que empeñó el todo de su vida al estudio y la enseñanza de los filósofos griegos, de los presocráticos en general, hasta el caso de Sócrates, de Heráclito, por supuesto, que tiene un lugar central en su pensamiento, y también Sócrates, Platón, Aristóteles y no sólo, también todos los llamados socráticos menores o todos los filósofos menores de la época. Hizo y tuvo una entrega vital e intelectual que notablemente en él, lejos de configurar un carácter austero, se tradujo en una singular vitalidad, en un apasionamiento por todo lo que le otorgaba la cultura griega, el logos griego tal y como él lo entendió, no sólo como universo de razones y palabras, sino también de significados vitales, éticos y emocionales. Fue sin duda, por la vía de la enseñanza de su maestro y el mío, Eduardo Nicol, que Enrique se apasionó por los griegos, por así decirlo. Se hizo heraclitiano. Quizá esa fue una de las enseñanzas más poderosas que nos transmitía Nicol, la importancia de Heráclito en especial, en y para el presente de la filosofía y de la comprensión fundamental de la totalidad de lo que es como devenir. Fue en la sabiduría heraclitiana en lo que Enrique se adentró particularmente y a la que dedicó su vida filosófica. ¿Cómo puede ser apasionante la vida dedicada al estudio de un clásico? Qué lejos de la aridez del puro y frío entendimiento de una tarea. En el caso del texto heraclitiano o platónico o aristotélico, tratándose de Enrique Huls, era cuestión de algo verdaderamente apasionante y cargado de verdadera emoción y pasión. Así era él, un hombre apasionado y feliz. Quisiera, acorde con su capacidad de alegría y juego, de verdadero divertimento, como el que compartimos, por ejemplo, en un inolvidable y hermoso viaje que hicimos a Perulla y Atenas hace algunos años, en donde absolutamente fue, es para mí y yo creo que para todos los que estuvimos ahí, inolvidable su alegría, su capacidad de goce, su capacidad de juego. Era también un hombre lúdico en el mejor sentido de la palabra, un ser en muchos sentidos feliz. Destacaré aquí unos breves pasajes de la que considero su gran obra, que es la que se titula Logos y de los ensayos que trae consigo esta obra magna. Podría, si hubiera tiempo, podría yo también tocar algo más. No está redactado, es una especie de selección que iré comentando. Por su voz, en realidad, por la voz de Enrique, en esta obra suya de Logos, está ahí hablando toda una comunidad y una tradición de estudiosos de lo mismo. El universo del significado. Y está llegando hasta nosotros para vivirlo aquí y ahora. Este mundo, uno, y el mismo para todos, como diría Heráclito. Nosotros, cada uno de nosotros, en la voz de Heráclito, en la experiencia de Heráclito y de los otros grandes filósofos griegos, es una experiencia que se hace nuestra. El maestro que se acerca, se identifica y transmite esa identificación y que aquí reproducimos con milenios de distancia la experiencia de por un instante pertenecer a aquellos que están despiertos, como decía Heráclito. ¿Qué otra cosa sino estar con él y compartir aquí, por un momento, sus búsquedas y sus emociones? Entraré, pues, a algo en relación, un algo muy poquito. Su libro de Logos es realmente una obra magna. No podría calificarla de otro modo. Magna no solo desde el punto de vista cuantitativo, sino cualitativo. Es un trabajo que cuando uno se adentra en él, o está hablando por Enrique y en la voz de Enrique, de Enrique, toda una comunidad, pero una comunidad internacional, enorme en el espacio, la de hoy, y enorme en el tiempo. Están hablando todos los críticos y están hablando todos los estudiosos de la filosofía griega. Allí, en las páginas de Enrique, a través de Enrique, nos está transmitiendo, comunicando, todo ese universo de una humanidad dedicada al estudio de un filósofo en particular, en medio de un mundo en particular, que fue el mundo griego. Y ahí está hablando Enrique, junto con todo ese universo de personas, de eruditos, de críticos. Y ahí están todos los fragmentos y sus comentarios, que son los comentarios de Enrique verdaderamente excepcionales. La innegable y permanente fascinación de Heráclito en todas las épocas, que ya se daba la fascinación por Heráclito desde la persocrática, exime quizás denumerar aquí las razones por las que el pensamiento sigue teniendo vigencia e interés para nosotros. Todo esto lo dice Enrique. Dice, este ensayo, mi libro, mi ensayo, este, monstruoso de logos, este ensayo, dice, pretende ser un estudio interpretativo, una versión del pensamiento de Heráclito. En cuanto se ocupa especialmente de logos, es un trabajo monográfico, pero un tanto, en tanto que logos representa una categoría teórica y poética de primer orden, que puede por eso identificarse con lo que llamamos su filosofía. Estudiar el logos en Heráclito es estudiar la filosofía de Heráclito. Es un estudio general del pensamiento heraclitio en su conjunto y una propuesta de sistematización, sigue diciendo Enrique, de lo que es su filosofía. Son alrededor de no sé cuántas las páginas y sobre todo los términos y el conjunto, el universo de palabras para poder ir allegándose al significado de una sola palabra. Logos. Esto en verdad es un impacto de este libro único. Una sola palabra, logos, y esto se convierte en todo un universo de significados, de preguntas, de contradicciones, de respuestas, de cuantas cosas. Solo la palabra logos, una, que no quiere decir lo que nosotros entendemos por logos, no quiere decir razón. Ya nos va a enseñar Enrique cuántos significados tenía la palabra logos. Y si no entendemos a Heráclito como el filósofo de logos, pues no vamos a entender nada de Heráclito y nada de logos. Tenemos que tener presente la riqueza significativa de una sola palabra griega, logos, para poder adentrarnos en la riqueza significativa de lo que es y fue Heráclito y su mundo escrito. Para mí, confieso que en mis 82 años de vida y en que me he dedicado al estudio de Heráclito, no sé, a lo mejor 50 años aproximadamente de este repertorio con el que cuento, no en todo lo que yo he estudiado, vivido, sentido, pensado, sufrido y sobre todo gozado con Heráclito, nunca había visto el Heráclito de Enrique. Este es otro Heráclito, un Heráclito visto con muchos espejos, con algo que tiene de una sabiduría tan diferente y al mismo tiempo tan actual. Es impresionante lo que un clásico griego, presocrático además, ya no digamos, no estamos hablando de Aristóteles, el mundo total de la erudición de toda la civilización occidental, no estamos hablando ni de Platón ni de Aristóteles, estamos hablando de él presocrático por excelencia que fue Heráclito de Éfeso. Y ese además raro filósofo, extraño filósofo, que en realidad quién entendió y quién entiende en el presente. Cuando uno vuelve a leer esos fragmentos de Heráclito, digo, vuelvo a hablar de mí en los años que tengo de vida y dedicarme a la filosofía, yo creo que no ha hecho yo tampoco otra cosa que estar hablando de Heráclito y estar pensando con Heráclito y estar creyendo que entiendo Heráclito y que Heráclito nos está esclareciendo sobre todo el mundo del presente, la vida actual en toda su significación. Para mí es porque lo heredo de él, nuestro maestro, que fue en efecto Eduardo Nicol, tanto Enrique como yo heredamos la importancia, lo que sea de Heráclito, por ahí nos metimos. Pero yo me he metido estos 50 años y cómo es posible que habiéndome metido y habiendo trabajado toda mi vida en la filosofía con la imagen o con el pensar heraclitiano delante, cómo es posible que yo lea ahora, a mis 82 años, lea yo esta obra de Enrique que tiene 300 páginas más o menos y me encuentro con algo en verdad asombroso, desconocido, aspectos que jamás había yo encontrado de Heráclito ni había leído, porque no solamente hablo de mí y lo que yo pude estar estudiando, es lo que yo estudio de los estudiosos. Entonces, me aparece un Heráclito verdaderamente fascinante, distinto, nuevo, en más de un sentido. Pues esta es una de las grandes glorias de mi querido Enrique. Por ejemplo, en la obra de Sobre Heráclito, la mayor, como él mismo dice, la mayor empresa editorial específicamente consagrada a Heráclito es una obra que va a constar, porque todavía falta una parte, de 20 volúmenes, 20 volúmenes hoy sobre Heráclito. La primera parte está dedicada a la doxografía, la segunda al corpus completo, la tercera todavía está a media, si no acaban de terminarla. Y, en realidad, este es solo uno de los críticos y estudiosos de Heráclito, porque están todos los demás, desde Dils, etcétera, Mondolfo, es impresionante, además, la cantidad de estudiosos de la filosofía heráclitiana, y luego, el hecho de anunciarnos la próxima aparición de este monstruoso de trabajo de traducción y de estudio de la obra heráclitiana. Pero el propio Enrique, el propio Enrique, dice que el conjunto de los fragmentos contiene lo más cercano que podemos tener al origen de la filosofía en su propia voz. O sea, eso que es todo el mundo del pensar y escribir, que además es de los primeros que escriben lo que piensa el caso de Heráclito, que eso, en realidad, es la filosofía en su propia voz. Quizás, dice también, más adelante, lo más característico de la idea y el ideal Heraclitios del conocimiento sea una paradigmática unión de ciencia y experiencia, de racionalidad científica y sensibilidad ética, que es lo que Heráclito echa de menos en todos los representantes de la sabiduría tradicional. Para él, en su propia tradición, no había antecedentes de esto. Él es, en este sentido, el originario, el primero que está conjugando todo esto. Perdónenme, tengo una resequedad, no era cristiana. Estoy seleccionando solo algunos pasajes de su obra. Dice, en un momento también, del principio, el pensamiento y el arte de Heráclito, dice Enrique, se ocupará de la vida humana. La teoría de Logos es la expresión de una filosofía acerca del hombre. Logos, una filosofía acerca del hombre y todo lo humano y no solo una concepción ontológica general. ya va a decirme un poquito más sobre los Logos aquí, adelante. Dice, la vieja palabra Logos, que no es sino el nombre sustantivo del verbo lego, es hablar, cristaliza Heráclito una nueva categoría filosófica de primer rango, cuyo objeto de un impera... perdón, de primer objeto de una importante teoría. Ciertamente hay una corriente de interpretación que trivializa y creo que esto es también muy importante tener presente, hay una gran corriente de interpretación que trivializa la idea o la importancia de Logos. Pero, casi todas las líneas hermenéuticas modernas de estos de los 800.000 que hablan sobre Heráclito, todos estos comparten la perspectiva y reconocen que el Logos es un concepto clave en el cual está cifrado, la significación profunda del pensamiento de Heráclito. La obra de Heráclito es un Logos que se ocupa del Logos, dice Enrique. Solo desempeña una función teórica metafísica, perdón, no solo desempeña una función teórica metafísica, sino que hace especial énfasis en el aspecto vital. Otra vez, vayan percibiendo este juego dual que tiene Enrique. por un lado los aspectos teóricos, intelectuales, estrictamente filosóficos, conceptuales, por una parte, y por otra parte los vitales, los éticos, está en todo momento jugando con dos niveles de la filosofía en sentido estricto y en especial de la filosofía eraclitiana. Dice entonces, no solo desempeña una función teórica, metafísica, sino que hace especial énfasis en el aspecto vital. El Logos es, por una parte, el pensamiento, por el otro, atiende a la vida. Y dice más adelante, proponemos mirar esta pluralidad semántica como el punto obligado de partida. O sea, esta dificultad, complicación de los usos y eraclitios de la palabra Logos en un contexto multívoco. Dice, en la racionalidad de lo que implica la palabra Logos en Heráclito encontramos lo ontológico, o sea, lo relativo al ser. El Logos me remite al ser. Ya veremos, al ser de todo, al ser de todo el universo y al ser de todo el humano y al ser de lo que es. Simplemente es la categoría más universal con la cual va a trabajar Enrique justo sobre la convicción de que es la gran categoría que empleó Heráclito de Efesón. Esta ya es una interpretación original. Esta ya no es la misma que hemos conocido de un modo u otro. Esto ya me está remitiendo a otro modo de ver Heráclito con una gran diferencia y diferencia verdaderamente de fondo. Dice, lo ontológico, lo lógico, lo ontológico, lo lógico, lo nociológico, el conocimiento, lo lingüístico e incluso lo ético y lo político. El significado de logos en cada caso así se establece de acuerdo con una consideración del contacto específico de cada uso singular. O sea, me va a hablar de logos en el sentido estético, logos en el sentido lógico, y toda la obra, la obra entera, esta llamada logos justamente es esto. Pero no es la arbitrariedad de que ahorita hablo de logos lógico y luego de logos estético, es que otra de las, para mí, de las grandes significaciones, de las grandes virtudes de la obra de Enrique es la capacidad de ordenar, de conducir. Se encuentra con un arsenal de los fragmentos Heracliteos. Los tiene todos, ya a él, a diferencia de yo. Yo no los tenía en mi época, no se tenía entre todos los fragmentos Heracliteos. Hoy se tienen prácticamente todos y ya se tiene la certidumbre de los que son realmente fidelitos y de los que podrían ser todavía susceptibles de duda. Entonces, con todo este material extraordinario, entra llamar a todos y cada uno de los fragmentos a ver, a visualizar, a comprender con la perspectiva de logos, con la perspectiva de todo esto, de racionalidad, pero al mismo tiempo de lenguaje, pero al mismo tiempo ya de algo espiritual, ético. entonces es una lectura verdaderamente impactante. Cada pedazo de capítulo que uno lee de la obra de Enrique es en verdad de una significación extraordinaria y de una originalidad verdaderamente extraordinaria. sigo destacando pasajes nada más. El sentido primordial de la categoría de logos, ven, he pasado de la página 70 no sé qué a la página 162. El sentido primordial de la categoría de logos es la expresión de la comunidad universal del ser. Logos es la comunidad. Logos es lo que une, lo que unifica, lo que tiene en común la totalidad de lo que es. Todo es logos. Todo. Es logos el cosmos, es logos toda palabra humana, es logos toda historia humana, es logos la vida, es logos la naturaleza. Todo esto es logos. Entonces, ¿qué es logos? Es una categoría absolutamente extraordinaria dentro de las concepciones filosóficas y, como ven, nada fácil, ¿verdad? ¿Me pueden comparecer? dice, la agrupación de los textos en cosmológicos y antropológicos, o sea, se da el lujo de que uno son antropológicos, logos antropológicos y logos cosmológicos. Esa agrupación, como que ya nos da un respiro, ¿no? son dos cosas, pero dice, la agrupación de los textos en cosmológicos y antropológicos es descaminadora, o sea, no nos lleva por ningún lado, porque hemos visto ya como incluso los fragmentos más cosmológicos, el logos se refiere una y otra vez a los hombres antropológicos, cosmológicos, era lo cosmológico, pero se refiere a lo antropológico, era lo antropológico y se refiere a lo cosmológico. Yo lo diría, esto es un galimatías, esto es algo que uno, es que es increíble la luz que va dando este fuego, hay que verlo, lo que va uno entendiendo del hombre, del ser, de la vida, de la muerte, de todo, justamente por ese ir acercando el significado del lobo. En esa misma medida me va poniendo, insisto, sacando, poniendo a la luz significados que no nos son fáciles, no los teníamos, o como me va a enseñar también Heráclito, ya los teníamos, porque el meollo de la interpretación de Enrique va en el sentido de ese Heráclito absolutamente enfurecido con la humanidad, un Heráclito que desprecia a todos, todos son bestias, ya vienen los insultos, cantidad de fragmentos renegando de los hombres que no saben, y de los hombres, ojo, no de los ricos, no de los pobres, de los ricos y de los pobres y de todos, y todos son una bola de imbéciles, en el sentido heraclitiano, y si no captamos esta ira profunda de Heráclito contra los humanos, no hemos entendido Heráclito. y todo el libro de Enrique nos va llevando a sentir esta enorme indignación contra la humanidad por bruta, por no enterarse de que siendo lo mismo, no es lo mismo, de que todo se viene y que el devenir consiste en ser y no ser al mismo tiempo, y viene toda la teoría del devenir. pero como somos asnos todos, no entendemos, todos, absolutamente. Enrique pone el acento también en el hecho de que no solo, no solamente pone la crítica en el pueblo, en los brutos, en los ignorantes, la pone peor todavía su crítica en los meros, meros, en los reyes, en los más poderosos, es fascinante también en ese sentido, no hay una definición o diferencia de los humanos entre los ricos y los pobres, entre los poderosos y los carentes de poder, no es esta la diferencia, es entre los que son capaces de estar despierto o seguir dormidos, creyendo además, me estoy salzando aquí ya textos, creyendo además que los que están despiertos creen que tienen un mundo de rareo y que solo los que duermen se van a su mundo particular. Estoy usando palabras eraclitianas, pero en realidad es mentira, tanto los despiertos como los dormidos están en un mundo particular, estúpido, que no es el mundo que logra ver que el Logos es uno, entero y para todos. O sea, no, la crítica es radical, universal, entonces, ¿quién se salva? Y uno ve en la obra de Eracito un insulto tras otro, idiotas, burros, no, los pobres burros quedan verdaderamente a salvo en comparación, nos tacha de burros también, pero no, no, no ese es el problema, el problema es hasta qué grado le parece defectuosa esta humanidad, esta humanidad que no es capaz de ver que todo es uno, y todo es Logos y que ese Logos es entrar, salir, abierto, cerrado, despierto, dormido, la unidad de los contrarios, pero la unidad de los contrarios quiere decir de los contrarios, no de los aparentemente contrarios, son los contrarios, lo vivo y lo muerto, no estamos hablando de parejitas, de parecidos, lo vivo y lo muerto, esto, uno, y lo mismo, es la vida y la muerte, porque muere, vive, y vive, porque muere, y viene el juego de la verdadera dialéctica, así se llamó en su tiempo, así se debe de seguir llamando hoy, la verdadera dialéctica que es la conjugación de los contrarios, pero esto es lo que no logramos ver, los brutos, que no, no, estamos tan metidos en la superficialidad, como dice el propio Heráclito, que no somos capaces de lograr eso que él dice también, entrar a la interioridad, el juego de una vez más ya, cuando llega al punto de la crítica, en que la crítica se va haciendo cada vez más poderosa y más cruenta, incluso, llega el momento en donde uno diría, y dicen los propios críticos, bueno, ¿qué le pasa a Heráclito? ¿Qué manera de denigrar a la condición humana? ¿Cómo es posible que no tenía el menor respeto por los hombres? ¿De quién está hablando? No está hablando de los hombres, dicen algunos críticos idiotas, no está hablando quién sabe de qué. Entonces empiezan los fragmentos de Heráclito, los que están despiertos tienen un mundo común, los que duermen se vuelve cada uno a su mundo particular. este es un mensaje, es una palabra que va dirigida a un estado de vigilia. La filosofía, el filosofar, la vida humana en sentido estricto es un estado de despiertos. Y cuando ya habla de los despiertos, el Heráclito que ofende a todos y a todos les dice burros y demás empieza a reconocerlo con todo su sentido de respeto, de veneración por lo humano y de considerar que lo humano es todo. Entonces incluso se identifica el logos del ser con el logos humano. Lo que pasa es que no somos capaces de ver nuestro propio ser constitutivo que es el de esa capacidad de percibir la unidad de los contrarios. Se dice rápido. Toda la tradición occidental desde su compatriota, compañero, no patriota pero sí compañero, Parménides. Hemos sido hijos de Parménides todos estando juntos porque prácticamente son coetáneos y se duda de si Parménides conoció los fragmentos de Heráclito y de si hubo incluso un contacto entre ellos. Ahí hay todo, Enrique también nos mete en toda esta complicación del vínculo Heráclito-Parménides. pero la realidad es que la civilización occidental se fue con Parménides, fuimos con Parménides hasta el siglo 21. Es Parménides y es la oposición entre los contrarios, o lo uno o lo otro. En cambio Heráclito quería ver el mundo integrado de la armonía de contrarios. Armonía que no quiere decir juntos, armonía ya es una palabra dialéctica, armonía quiere decir juntos separados al mismo tiempo, diferentes mismos, tenemos que entender mismos otros, solo vemos o mismos u otros, Parménides y toda la lógica y toda la lógica de nuestro lobo, porque en realidad Parménides nos habló a la cabezota, a este cerebro de no contradicción, por eso el que tuvo éxito fue Parménides y Heráclito se quedó aparentemente llorando en una de las de los estrados de la gran maravilla del mundo de la filosofía que recuerdan ustedes el cuadro ¿no? lo tienen presente donde Heráclito es Rafael el cuadro de Rafael donde Heráclito está sentado y medio llorando conspicuo y en cambio oh Platón con el dedo para arriba o Aristóteles con la mano para abajo ese es el mundo que se hizo y Heráclito aparecía históricamente de vez en cuando nunca se olvida cada vez en la historia por ahí aparece un Heráclitiano y ahí está Heráclito en esta especie de de silencio y al mismo tiempo de un silencio crítico que subyace a la humanidad pues hay que leer el libro de Enrique para que nos enteremos de que quien fue Heráclito de Éfeso hasta aquí lo dejamos si les parece con la idea de si acaso quieren porque a él me metiste el papelito si alguien quiere hacer alguna palabra alguna pregunta un comentario o lo que quieren gracias 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 Gracias.